¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden, Sabiduría para la Vida es ese espacio para aquellos que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra que es la Biblia. Ocho promesas de protección de Dios para sus hijos. Ocho promesas que Dios nos hace en su palabra en las cuales nos dice que Él nos va a proteger. Todos nosotros nos preocupamos de vez en cuando cuando vemos las circunstancias a nuestro alrededor que implican cierto peligro, quizás para nosotros o quizás tú no tengas miedo para ti mismo, pero sí temor por tus hijos, por tu pareja, por esos seres que amas. Pero quiero decirte que los cristianos, a pesar que vivimos en un mundo donde estamos expuestos al peligro también, no tenemos que tener temor como si no tuviéramos un Padre celestial que en su palabra nos dice que nos cuida en todo momento. La palabra de Dios habla en varias ocasiones acerca de ese cuidado que el Señor tiene para con sus hijos. Pero uno de los pasajes que más me encanta para que puedas recordar esas verdades de protección divina es el Salmo 91. Y el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tenemos que recordar que a nosotros no nos cuida un hombre, no nos cuida un guardaespaldas, no dependemos de persona alguna, porque el hombre por más que sea preparado, inteligente, que sea alerta para estar pendiente, no deja de ser hombre, es falible, puede distraerse, puede cansarse, pueden superarlo en fuerza, pero a ti y a mí nos cuida el Dios Altísimo y Todopoderoso. Y eso nos recuerda, son nombres de Dios que nos recuerdan, el Altísimo es el Elión y el Todopoderoso es el Shaddai. Son nombres que nos recuerdan que nadie está por encima de él, que no hay nada difícil ni imposible para él, que su poder y autoridad son absolutos, que por más grande que sea la amenaza, es Altísimo nuestro Dios, es superior, supera en fuerza, supera en inteligencia, supera en sabiduría cualquier amenaza que vaya en contra de nosotros. Hay tantas promesas lindas en la Biblia que nos recuerdan eso, por lo menos en el Salmo 121 usted ve que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, que no se adormecerá ni se dormirá ni se distraerá el que guarda a Israel. Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha, quiere decir que el Señor está al alcance, está cercano, está accesible, podemos confiar en Él y que sea de día o de noche, dice el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Podemos contar con el Señor en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, aun cuando le hemos fallado, el Señor no se arrepiente de habernos adoptado, el Señor no nos abandona, Él es fiel. Ahora, aquí en el Salmo 91 hay algunas promesas y yo solo quería mencionarlas brevemente para que tú te puedas apropiar o vestir de estas promesas, que puedas fortalecer tu fe con estas cosas que Dios promete en tu palabra, en su palabra, a través de los versículos 3 al 8 del Salmo 91. Así que si fuera posible en este momento, haz una pausa en este video y busca el Salmo 91, versículos del 3 al 8 y ahí vas a encontrar estas ocho promesas. Bien, la primera promesa dice que el Señor nos va a guardar de trampas y peligros ocultos. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Cuando un cazador quería atrapar a un animal, escondía el lazo en medio de las hojas para que fuera invisible o no se pudiera percatar el animalito, que haya una trampa, ¿verdad? Ese es el lazo del cazador. Y cuando el animalito pasaba, se tensaba la cuerda y quedaba colgado, o decimos en mi país, en el Salvador, quedaba guindado de una pata del animal y ahí puede llegar el cazador a terminar de matarlo, ¿verdad? Y de esta manera, nosotros los cristianos, en nuestro caminar, puede que el enemigo haya puesto lazo delante de nuestros pies para hacernos tropezar, para hacernos caer, para ponernos en peligro, para tentarnos, para apartarnos del camino de Dios. Pero Dios promete en su palabra que Él nos librará del lazo del cazador. Descansa y vive confiado, porque el Señor promete librarte de esas trampas ocultas. El Señor te guarda de toda enfermedad o epidemia. Dice, de la peste destructora. Y la palabra peste ahí es literalmente una epidemia que causa la muerte. Más adelante menciona la pestilencia que ande en oscuridad, ¿verdad? Es lo mismo, es la misma palabra cuando en nuestra naturaleza caída, ¿verdad? En este universo que está bajo la maldición del pecado, vienen estas enfermedades, estas pestes, estas cosas que producen la muerte. El cristiano no está exento, pero tiene un Dios sanador. Y cuando el cristiano se encomienda al Señor y pide oración por su enfermedad, el Señor nos libra de la peste destructora. Usted puede orar hoy y recibir la sanidad que el Padre promete en su palabra, podrá Él permitir con un buen propósito las pruebas de enfermedad. Pero si no es tu momento de partir, ten por seguro que Él es poderoso para sanarte. Y una vez se cumplan sus propósitos, el Señor te puede sanar. Es algo que debemos pedir. Otra promesa es que el Señor nos hace invisibles e inaccesibles al enemigo. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es preciosa la manera como el Señor se pone en la brecha entre el enemigo que nos quiere atacar o el peligro que nos acecha y nosotros que estamos en riesgo o vulnerables. El Señor se pone en la brecha, Él se para y Él dice, aquí estoy yo, yo respondo por Él. No sé si ustedes alguna vez han visto un ave, una gallina, por ejemplo, o una pata queriendo proteger a sus polluelos. Hay un momento que la gallinita recoge a sus polluelos, los acerca a todos y extiende sus alas de manera que ella se ve mucho más grande que lo que realmente es, pero en realidad es pura pluma. Adentro está la gallinita toda seca, quizás con miedo, pero por fuera se ve robusta porque ha ensanchado sus plumas de tal manera que los polluelos caben debajo de sus alas. Por eso dice, con sus plumas te cubrirá. Esto vendría siendo como una figura literaria donde describe al Señor con este rasgo de la naturaleza. Es un zoomorfismo o forma de animal, ¿verdad? Es un zoomorfismo donde el Señor es visto como esa gallina que hace, oiga, invisibles porque el gato o esa presa, ese depredador ya no ve a los polluelos. Pero no solo invisibles, los hace inaccesibles. ¡Ah! Ese animalito se le acerca a la gallina, se va a ir todo picoteado y rasguñado porque no va a poder acceder a donde están los polluelos. De la misma manera el Señor nos hace invisibles al enemigo. Han habido muchas veces que el enemigo ha querido zarandearte. En contadas ocasiones Dios le ha dado permiso. Pero no te imaginas la cantidad de veces que Dios no ha permitido que el enemigo te toque. El maligno no toca a los hijos de Dios porque el Señor lo guarda. Y así dice la palabra de Dios. El Señor te ha hecho a ti y a tu familia invisibles al enemigo. Otra más. El Señor te defiende de los ataques que ves y que no ves. Dice escudo y adarga es su verdad. Cuando nuestra mente está llena de la palabra. Todos esos ataques del enemigo que amenazan con ideologías contrarias a la palabra. Que amenazan con votar nuestra fe. Que amenazan con desviar nuestra vida del camino de la voluntad de Dios. El Señor nos guarda. Dice la Biblia que Él es escudo alrededor de nosotros. Nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Llevamos cuatro promesas de protección. Así que el Señor es tu escudo. La quinta promesa es que el Señor te defiende cuando estás más vulnerable. No temerás del terror nocturno. En la noche se considera que las personas están más vulnerables a los ataques. Porque o están solas o los que le pueden ayudar están dormidos. No están accesibles. Porque el malo se puede esconder en las tinieblas, en la oscuridad, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice que Él nunca se duerme, que Él nunca se cansa. No se fatiga con cansancio. Así dice Isaías. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso le podemos decir al Señor, tú eres mi esperanza, mi castigo, mi Dios en quien confiaré. Es una protección personalizada que solo tienen los que temen a Jehová, los que perseveran en Él, ¿verdad? Cuando más vulnerable te has sentido, Dios ha estado contigo a tu lado guardándote. Y hay tres promesas más ahí en esos mismos versículos. Estamos entre el 3 y el 8 del Salmo 91. Hay otro que dice, Nisaeta que vuele de día. Más adelante habla de la mortandad que en medio del día destruya. Bueno, el Señor nos defiende de todo asalto, de toda arma y de toda extorsión. En Estados Unidos hay un gran debate que si se deben permitir que la población esté armada. Y algunos dicen que no, que se quitan las armas, otros dicen que sí. Sí, pero lo cierto es que muchas veces usted y yo hemos tenido temor o terror. Ya sea que así como el Salvador, ¿verdad? Que hubo un contexto de una guerra civil o después de la guerra que ha quedado esta situación de inseguridad y de asaltos y de robos a mano armada. Pero aquí el Señor dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Es decir, nos van a poder asustar quizás, pero el Señor nos defiende de toda saeta, de toda arma que sea usada en nuestra contra. ¿Cuántos testimonios hay de cristianos que han sido librados de la muerte en situaciones de peligro certero o seguro? Pero hay promesas de protección de parte de Dios para sus hijos. El Señor nos cuida cuando estamos en peligro de muerte. Dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Se describe una situación crítica aquí. Vivir en una sociedad violenta donde vemos diariamente malas noticias. Y le cayó a aquel, y le cayó a aquel, y le cayó a aquel. ¿Cómo dice usted? Es que a mí no me ha llegado. Ah, porque dice la palabra más a ti no llegará. El Señor te cuida y te guarda a ti y a tu familia de peligro de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos que cuentan su testimonio, que iban en el bus y que ahí venían asaltando, pero que de alguna manera el asaltante no los asaltó a ellos o no llegó a ellos. Son promesas de Dios para sus hijos. Y si acaso te ha tocado pasar por una experiencia amarga del asalto, pero el Señor ha sido bueno. Yo te aseguro que has visto la mano de Dios guardándote. Y la cosa pudo haber terminado en tragedia. Pero Dios de alguna manera metió su mano poderosa, su mano milagrosa. Así que Él nos cuida cuando estamos en peligro de muerte. Y por último, Dios pelea por nosotros. Dice ciertamente, versículo 8, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Definitivamente, hermanos, el Señor no solo nos defiende, Él pelea, Él le da su merecido, Él le da su justa paga a aquellos que atentan contra la vida y el bienestar de los cristianos. Por eso decía Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Sabe de quién tenía miedo Jeremías? De sus propios compatriotas, porque les profetizaba tan duro por su desobediencia, que lo querían matar. Lo habían tirado a una cisterna con lodo y ya se estaba ahogando Jeremías. Y bueno, fue tremenda la manera como Él enfrentó pruebas. Pero decía, no le tengo miedo a todo esto, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Así tiene que ser el cristiano, saber que el Todopoderoso, el Altísimo está con Él, le ha dado promesas de protección. Y por eso podemos decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué se requiere para disfrutar de esta protección? Bueno, se requiere que habites en la presencia de Dios, que mores a la sol. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará. Es decir, ser constante es la idea de aquí. No ser un cristiano solo de domingo. Ser una persona que vino a Cristo y que acude constantemente al Señor. Que encomienda su vida todos los días y la de su familia en oración. A mí me encanta el Salmo 91.9. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. La palabra habitación y también los verbos del versículo 1, el que habita, el que mora, son verbos que implican permanencia. Es decir, una relación duradera, continua, constante, sin interrupción. Se requiere esa constancia. Yo felicito a todas las personas que son constantes, por ejemplo, los domingos en su iglesia, durante la semana en oración, en su habitación a solas, que no salen de la casa sin haber encomendado su camino al Señor. Porque estas son las personas que gozan de los beneficios de la protección divina. Y lo último que quiero mencionar, a ti te cuida el Señor de forma sobrenatural. Si tú eres un hijo de Dios, Él le ha dado instrucciones a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Así dice el versículo 11 y 12. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero se requiere que usted y yo, hermano, pongamos nuestro amor en Él. Se requiere que lo conozcamos cada día más. Que conozcamos sus promesas y pongamos nuestra fe en esas promesas. Se requiere que lo invoquemos diariamente. Y así estos versículos, miren el 14 y el 16, se van a cumplir. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire lo importante que es ser constante. Me invocará. Es alguien que ora, ¿verdad? Y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré. Lo libraré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si le gustó, suscríbanse a este canal. Denle thumbs up. Compártanlo. Y con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. En este subprograma, Saliduría para la Vida. Dios le bendiga. Y con el favor de Dios. Vamos a ver.